Porque eso es que, ¿eh? La idea es que me sabe guiar a la de mi persona. Yo como un serador familiar, porque en general, el suyo a los amigas, tenemos dos cosas que me voy a usar en la iglesia de nosotros. Desaproveré... ¡Oh! Porque yo no voy a pintar, porque sería un presidente del gobierno, que es que se trae toda la juafa, desde todos los pasos para hacer un contenedor. ¡Qué! ¡No le dio lo que está! Si él no hizo una presentación que es de comedores, ¿cómo piensa él si la asumía el rector técnico si lo hizo algo que no le hizo tan fácil? En un sentido de la pregunta que el gobierno agradece, otra vez se agradece que todo el trabajo, todo el mundo no va más atendiendo. Siéntese, siéntese que usted es maldito. No vamos a estar haciendo la brigación de esta banda, vamos a tener el espaldo de todos nosotros. No convence, no la veo todavía con tu capitana. La verdad no está en duda de las dos. Lo único que le puedo responder a Yuriver es que me sorprende que ella era el chozo con lo que ella ni siquiera sabía llevar al equipo. Yuriver es la capitana del tipo sur, pero eso me enseñó a mi persona muy buena, pero eso me decía que ella no la pone a la tijera cuando no puede pasar. Y eso es como chiquito para que no se sienta, 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 para que no se sienta. Y ella es la capilla, para que no se sienta, para que no se sienta, para que no se sienta, para que no se sienta. ¡Gadagnado! Oye, oye, que le prensa esto.